Hola, hola, soy Lucia Emanuele y acá seguimos con un capítulo más de It's a Love, Ruta Daryl. Así que allá vamos, estábamos tratando mal a todo el mundo, o sea, la agarramos previamente, la agarramos acá así en la entrada de la empresa, ella medio que nos habló mal como siempre, porque casi, a menos de que tengas pito, no te habla de otra forma, y le contestamos, la mandamos a cagar, lo cual no me parece mal, lo que sí me parece mal es que ahora estamos tratando terriblemente mal, valga la redundancia, al pobre de Matt, que no nos hizo nada y que encima no sabe en los quilombos que estamos y en los quilombos que metimos al hermano. Yo no sé cómo va a reaccionar Matt si se llega a enterar del quilombo en el que lo metimos a Daryl. Así que bueno, acá estamos, toda enojada y estérica en la oficina. Let's go. ¡No estaba gritando! ¡Claro que sí, princesa! Le has hablado de una manera... ¡Oh, mete miedo! Nadie le habla así. Es la responsable de recursos humanos. Me cruzo de brazos. Obcecada. No sé qué es eso. Obcecada al máximo. Y me echo para atrás en el pasillo. No se me ha ido de la cabeza. La idea de llegar a mi puesto lo antes posible. Siempre hay una primera vez para todo. Matt suspira y sus hombros se relajan. Me mira dulcemente. Me recuerda terriblemente a su hermano ahora mismo. Y son gemelos. Daryl también me había mirado así en el coche. Justo antes de que yo esquivara su beso. Es desconcertante. Es extraño. ¿Qué lo es? Desconcertante. No sé. ¡Princesa! ¿Qué pasa, Matt? ¡Yo no soy una princesa! ¡Estoy muy lejos de ser una, por cierto! No puedo evitar ser brutal con él. No quiero tener una enésima discusión moralizante de su parte. Ni de nadie, dicho sea de paso. La mirada de Matt pierde su brillo. No debería hablarle con ese tono. Él es un apoyo importante para mí. Lo quiero mucho. Pedirle disculpas. Lo siento, Matt. Perdóname. No hago más que meter la pata últimamente. Sí, hermana. No parás. Pato criollo. Tienes que tranquilizarte. Si no, voy a terminar pensando. ¿Qué te has pasado en lado oscuro de la fuerza? Sonrío. Difícil no reaccionar viendo la cara triunfal de Matt. Está orgulloso de su bromita. Tu bromita es malísima, pero tu cara no tiene precio. Al menos te echo reír. ¿No está mal? Nos hacemos una mirada cómplice, mientras que a nuestro alrededor, nuestros colegas pasan sin prestarnos atención. En serio, tengo la sensación de que desde que te presenté a mi hermano, estás diferente. Maybe, tal vez. Realmente no. De hecho, es desde que mi hermano tiene problemas. Nada que ver. Es solo estrés. Me doy cuenta perfectamente de que él es el que te está cambiando. No me digas que no. ¿Qué hay entre ustedes dos? Nada en absoluto. No vayas a imaginarte cosas. Me pongo colorada ante la mirada inquisitiva de Matt, sintiéndome de repente en terreno minado. Nos estamos acercando un poco demasiado a un tema espinoso. Mal. Mira. Sé que estás angustiada por lo de tu hermano, que intenta salvarle por todos los medios. Pero mírate. Parece que andas buscando problemas. El peligro. Joder, ¿qué te está pasando? Se acerca a mi despacho. ¿Cómo me gusta el volumen de esto? Ay, sí, le voy a dejar un cachito. Se acerca a mí despacito. A mi despacho, ello. Se acerca a mí despacito. Me pone las manos en los hombros. Y me clava la mirada. Parece inquieto. Está preocupado por vos. Es tu amigo. Le tranquilizo. Estoy pasando por malos momentos, Matt. Nada más. Pasará. No te preocupes. Es más profundo que eso. Y lo sabes. Es Daryl, ¿no? Él. Qué tonto. Mira. Mi hermano no es buena compañía. Atrae problemas. No puede evitarlo. Y por lo que veo, te está destiñendo. Es mejor que dejes de verlo. Encontraremos otra solución. ¡Oh, oh! Y si supieras, Matt. Me río muy a mi pesar. Matt es muy amable. Pero parece que no se da cuenta de la gravedad del problema. Necesito a Daryl. Bueno, hasta hace unas horas atrás vos tampoco te dabas cuenta, ¿eh? Y por eso la cagaste otra vez. Estamos hablando de la vida de mi hermano. ¿Qué quieres que haga? No tengo 30.000 soluciones. Lo sé, princesa. Pero no te olvides de tu vida. Tienes un trabajo estable. Amigos que están ahí para apoyarte. Lo que quiero decir es que te ha picado hace un rato. Es como si andaras buscando que te despidieran. Sabes perfectamente que no es verdad. Le mantengo la mirada sin venirme abajo. Más terca que nunca. Tiene razón. O sea, tiene razón. Tiene razón y lo sé perfectamente. Pero me cuesta admitirlo delante de él. Ella me atacó esta mañana. Tú me conoces, ¿no? En fin, es complicado. Eso también es cierto. Casi que seas la responsable de recursos humanos no te da derecho a andar por ahí maltratando. Encima, los recursos humanos son unos pelotudos. O sea, a lo que me refiero es que no cortan ni pinchan. A vos no te echa el de recursos humanos. En general, en los trabajos, te echa tu jefe. Es raro, no sé. No es como para que entre casi y todos tiemblen. Qué sé yo. Por lo menos no están así acá. Pero bueno, no sé. A general, los de recursos humanos, por lo menos acá, por lo menos en Argentina, son los que, al contrario, son muy amables y son los que te dan una mano ante cualquier problema que haya. Y como que los de recursos humanos acá siempre son los que están de tu lado, no del lado de la empresa a la que trabajas. Son buena onda. En general, en las empresas en donde yo he estado, por lo menos. Hablando de cosas que no importan. Ya sé. Y lo será aún más si te empeñas en... Ya sé. Ya sé. Pará, vámonos. Ya sé. Y lo será aún más si te empeñas en plantarle cara a Cassidy. Es verdad. No es una buena idea. Tienes razón. ¡Ah! Eso ya me gusta más. Claro que aún tengo la posibilidad de llevarte por buen camino. Bueno, sos bastante bad boy vos también. Pará, me recuerdas a mi padre. El súper incómodo. Es súper incómodo. Nos echamos a reír, cómplices, cuando de repente se pone a sonar mi teléfono. ¡Ah! ¿Es Daril? Es Daril, es Daril, es Daril, es Daril, es Daril. Rebusco mi bolso, un poco estresada, porque ya supongo quien me está llamando, pero sobre todo sé que es posible que no le haga ninguna gracia a Matt. Por fin encuentro mi móvil y lo saco de mi revoltijo. Contesto. Delante de Matt. Respondo a la llamada y me llevó el teléfono al oído. Diga. Soy yo. Lo sabía. Dirijo mi mirada hacia Matt y le indico que vaya tirando el adelante. El delante. Me quedo mirándole mientras se dirige hacia el open space y sale del pasillo. Una vez fuera de mi campo de visión retorno a la llamada. ¿Se puede saber qué quieres? Echaba muchísimo de menos tu voz. Dios mío. Necesitamos un poco más de acción igual en esta ruta. Acción hay. Me refiero a acción de que haya garchuleo. Eso falta. Espero que lo hayan disfrutado. Seguramente mañana o sea, la ruta que va a seguir quiero creer va a ser Sara porque si no me estoy atrasando con Sara y no quiero. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Los quiero. Bye, bye.